Tecnologías vistas en el cine que ya son reales. Seguramente recuerdas haber visto durante tu infancia una película que te sorprendió tanto que siempre soñaste con tener ese aparato el cual aparecía en esa película. La ciencia ficción es uno de los géneros el cual explora más la imaginación humana y a los directores de cine les encanta proponer ideas sobre cómo será nuestro futuro. En este sentido, las películas pueden ser perfectamente una mirada hacia lo que vendrá para el ser humano y el cine es un ejemplo del alcance que tendrá nuestra propia vida en el futuro. Si eres un amante de la ciencia ficción o simplemente recuerdas con especial cariño un aparato que aparecía en tu película favorita, quédate a ver este video donde hablaremos de las tecnologías vistas en el cine de ciencia ficción que ya existen en la actualidad. Comenzaremos hablando de uno de los mangas más famosos del mundo como lo es Ghost in the Shell. Este manga es considerado de culto y es uno de los más queridos por los fans gracias entre otras cosas a las innovaciones tecnológicas que se reflejan durante su historia. En el 2017, el director Rupert Sanders dirigió una versión cinematográfica interpretada por Scarlett Johansson. En la película se muestra una tecnología que permite al personaje principal volverse invisible y esta innovación tecnológica ya ha sido desarrollada por un equipo de científicos japoneses desarrollando un prototipo que se conoce como el Retro Reflective Projection. Esta tecnología permite crear un camuflaje volviendo invisible a quien lo utiliza a los ojos del humano. Si bien esta tecnología aún no tiene una utilidad, quizá en el futuro sea muy utilizada. No todas las innovaciones tecnológicas tienen que ser aparatos que rompan los estándares de la vida y nos vuelen la cabeza. Muchas tecnologías pretenden resolver problemas del día a día y una de ellas es la tecnología propuesta por Michel Gondry en la película del 2004 Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Esta película narra la historia de un hombre desconsolado por una ruptura amorosa quien finalmente recurre a un borrado de cerebro para eliminar el recuerdo de su amada. Actualmente, investigadores de la Universidad de Toronto han logrado desarrollar una tecnología que permite eliminar recuerdos concretos en la mente de las personas. Este método no tiene la intención de eliminar una simple ruptura amorosa, sino que tiene el objetivo de eliminar recuerdos traumáticos a soldados quienes después de la guerra les cuesta adaptarse a la vida cotidiana. Gracias a esta tecnología, se podrían eliminar recuerdos sumamente dolorosos para las personas que si bien no es tan inmediato como para lograrse en una sola noche, se podrá conseguir a lo largo de un proceso terapéutico y medicamentos. Sin duda, las películas de acción predijeron muchos de los artilugios que utilizamos en la actualidad y el universo de James Bond no es la excepción. En la versión del 2002 llamada Muere Otro Día, dirigida por Lee Tamahori, se propuso la idea de un automóvil el cual se volviera invisible. Actualmente se está trabajando en un camuflaje que permita ocultar tanques, una tecnología que se pretende implementar en la guerra, y ya hemos visto ejemplos los cuales logran su cometido. Steven Spielberg es uno de los directores que ha explorado la tecnología de una manera más amplia en el cine hollywoodense. Y Jurassic Park es un ejemplo de eso. Pero el día de hoy hablaremos de Minority Report, su película lanzada en el 2002. En esta película se recrea un sistema de publicidad que pudiera adaptarse a cada momento, presentando el comercial ideal para cada personaje en la película. Hoy en día, las redes sociales de Internet son capaces de mostrarnos exactamente el producto que necesitamos o el que estamos dispuestos a comprar. No cabe duda que Internet superó a Steven Spielberg, ya que no necesitamos andar por la calle para ver la publicidad ideal para nosotros. Basta con tomar nuestro teléfono móvil. Si te hablo de Ben Stiller como director y Jim Carrey como protagonista principal, quizá no se te venga a la mente la mejor película, o por lo menos no una de las mejores en el terreno de la ciencia ficción. Pero en la película de 1996, Un loco a domicilio, se plantea la idea de una Smart TV. Durante la película, el personaje principal habla de que en un futuro en las televisiones se podrá jugar videojuegos de manera online sin tener que salir de casa, teniendo la posibilidad de jugar con amigos sin tener que estar en el mismo lugar. Actualmente las televisiones sirven para mucho más que simplemente ver las comedias de nuestros personajes favoritos. Es perfectamente posible jugar videojuegos gracias a servicios de streaming, inclusive sin tener una consola. Y por supuesto que del gaming online no tenemos más que hablar. Es toda una realidad. Actualmente ya se han dado algunos de los casos de automóviles manejados por sí mismos, tecnología que ha sido implementada por Google para reducir costes en cuanto al transporte de los individuos. Seguramente soñaste con tener un auto capaz de conducirse por sí mismo sin tener que hacer nada. Y una película que predijo esto es Total Recall, de 1990, dirigida por Paul Verhoeven. En esta película, los personajes viajan en automóviles conducidos por robots. Y aunque hoy en día no se requiere un robot para conducir un automóvil, hay una inteligencia artificial de por medio capaz de interpretar su entorno y conducir de una manera ideal por las calles de los Estados Unidos. Si hablamos de las tecnologías más innovadoras que seguramente irrumpirán en nuestros hogares en los próximos años, tendríamos que pensar en la realidad virtual. Hoy en día, la realidad virtual no solamente es aplicada en el mundo de los videojuegos, sino que también tiene múltiples aplicaciones en el sector educativo y el empresarial, llevando la utilidad de las gafas de realidad virtual más allá del simple entretenimiento. No cabe duda de que tener una experiencia inmersiva a través de un sistema de hardware es todo un sueño para las generaciones actuales, y una película donde se retrata esta situación es El cortador de césped. Estrenada en 1992 y dirigida por Brett Lennart, quien a su vez se basó en una novela de Stephen King. En esta película se narra cómo una persona puede conectarse a una realidad virtual y vivir experiencias sumamente realistas a través de dispositivos externos. Hoy en día, los relojes inteligentes son una de las tecnologías que más personas usan y nos permiten contabilizar nuestro consumo de calorías, medir el deporte que hacemos y otras acciones como contestar llamadas, mandar mensajes, entre otros. Una película que predijo el uso de los smartwatches es Dick Tracy, estrenada en 1990 y dirigida por Warren Betty. En esta película, el detective utilizaba un reloj inteligente el cual le permitía comunicarse. Hoy en día, un Apple Watch puede usarse para hacer y recibir llamadas a través de nuestra muñeca. Continuaremos hablando de uno de los mejores directores del cine actual, como lo es James Cameron, quien es capaz de implementar las tecnologías actuales para crear producciones cinematográficas adelantadas a su tiempo. El día de hoy hablaremos de su película de 1989, llamada El Abismo. En esta película se retrata una aventura subacuática en la cual se descubre una civilización extraterrestre en el fondo del mar. Una de las innovaciones tecnológicas representadas en la película es una variedad de agua que permite a los buzos respirar, dándoles la facilidad de llegar más al fondo del mar sin requerir oxígeno. Actualmente, investigadores alemanes implementaron un sistema de ventilación líquida la cual permite una mayor conservación de oxígeno para que los buzos llegaran a una zona más profunda. Sin duda, uno de los clásicos que no podía faltar en un video de este tipo es la película Volver al Futuro. En este caso, hablaremos de la segunda parte estrenada en 1989 y dirigida por Robert Zemeckis. No hay mucho más que decir de este gran clásico, pero el día de hoy hablaremos de una tecnología que perfectamente puede estar siendo usada en este momento. Seguramente recuerdas aquella escena donde despiden a Marty McFly por realizar un negocio fraudulento. En esta escena se demuestra cómo el personaje puede tener una videollamada con su jefe a través de una pantalla. Hoy en día, las videollamadas son utilizadas todos los días y sin duda estamos viendo tan solo la punta de las tecnologías que se vienen, basadas en esta fascinante franquicia. ¿Qué te ha parecido lo más interesante del video de hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.